Listo, jóvenes, gracias, bienvenidos nuevamente, quedamos entonces acá, vamos a revisar la actividad 1, vamos a contenido del curso, proyecto, Activity 1, vamos a mirar el material de trabajo, la versión descargable. Listo, entonces dice, welcome, bienvenido, que vamos a trabajar, WH Questions, Subject Pronouns, Object Pronouns, Possessed Adjectives, es larguito pues como el tema, pero realmente es muy sencillo, Question Words, son las que conocemos, WH Questions, como acá todavía estamos trabajando, en algunos casos el verbo to be, ¿cierto? Como es, por ejemplo, is, are, y am, que son como las tres conjugaciones que tiene este verbo que en español es ser, estar, y nos confunde como mucho, por ejemplo, las WH Questions, recuerden que son como pronombres interrogativos, esas son las WH Questions, las que conocemos, las más comunes, ¿cierto? Bueno, acá están, las más comunes, what, were, who, when, why, what, qué, were, dónde, who, quién, when, cuándo, why, por qué, ¿cierto? Entonces, recuerden que todo este material está en español y en inglés. Entonces, yo, por ejemplo, si voy a preguntar por qué, puedo preguntar, what's your name, ¿cierto? Y vea que ahí estoy utilizando el verbo to be, what is your name, y como son pronombres interrogativos, por eso se llaman WH Questions, siempre la estructura va a ser, la estructura interrogativa, porque es por lo mismo, va a ser el WH Questions, ¿cierto? El pronombre interrogativo, el verbo to be, en este caso, el sustantivo, el pronombre, perdón, o sea, en este caso es el pronombre, ya sea, what is, perdón, en este caso es, what is your name, WH Questions, verbo, ¿cierto? Y lo que es el sujeto, lo que está trabajando como sujeto de la oración, y cierro con el signo de interrogación. Sino que acá, el sujeto de la oración es tu nombre, entonces acá yo voy a encontrar el posesivo y un sustantivo. Acá, what is that, ¿cierto? ¿Qué es aquello? ¿Cierto? ¿Qué es? What is the color of your eyes? ¿Cuál es? ¿Y qué es lo que estoy preguntando, cierto? El sujeto, el color de tus ojos, el color of your eyes. Where, where are you from? Que son como preguntas muy comunes, ¿cierto? Que son las primeras de, de información personal. Where are you from? ¿Cierto? ¿Cuál es tu procedencia? ¿De dónde eres? Where are the books? Where do you live? Acá tiene otra estructura, porque acá estamos trabajando con, esto ya es presente simple con otros verbos. Acá estamos con el verbo to be. Pero yo puedo preguntar, ¿cierto? Where do you live? Y esto, el verbo, ya no es el verbo to be, sino que es el verbo live. Live, ¿cierto? Vivir. Y en presente simple, pues tengo que utilizar un auxiliar, que viene siendo el do o el das. ¿Qué es lo que se llama? Bueno, acá tenemos algunos otros ejemplos. Entonces, who, quién, which, cuál. Por ejemplo, who are you? ¿Cierto? ¿Quién eres? Entonces, el WH question, el verbo y el sujeto. Who are you? Yo también puedo preguntar, who are Shards? ¿Cierto? ¿Y quién es Carlos? ¿Sí? Estás hablando como de alguien. ¿Y quién es? Bueno, ahí me van contando si me van viendo por el chat. Listo. Acá tenemos algunos otros ejemplos. Who is your English teacher? Who are they? Who does she live with? Which color do you like more? Black or white? Which song do you prefer? Which one is the right answer? Why? Siempre estamos preguntando por qué. ¿Cierto? El por qué de algo. When, cuándo. Bueno, ahí tienen varias, varias preguntas. Varios ejemplos. Acá tenemos subject pronouns. Que son los, los, los sujetos que pueden llegar a ser sujetos de oración. Que son con los que se explican, por ejemplo, los verbos. La conjugación de los verbos. ¿Cierto? Porque yo digo, I am. You are. They are. ¿Cierto? We are. Ahí yo estoy diciendo, yo soy, tú eres, ustedes son, nosotros somos. Ella es. Él es. Esto es. ¿Sí? Esos son los sujetos. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Que son con los que aprendemos a conjugar. A veces yo estoy hablando del árbol. ¿Cierto? The tree. The tree. Y yo me pregunto, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de yo, cuando digo el árbol. Estoy hablando de it. Y ahí es importante porque yo digo, ah, estoy hablando de it. Entonces, la conjugación del verbo to be is, is. The tree is tall. ¿Cierto? Es alto. El árbol. Otra, otro, que es importante para que ustedes como que adquieran la habilidad de cuando utilizar un sujeto, un pronombre sujeto, un pronombre personal, los llamamos en español. Bueno, u otro, o cómo va la conjugación, es preguntarse de qué me está hablando. Yo digo, the roses. Las rosas. Estoy hablando de qué? De mí, de yo, de usted, de nosotros. Cuando yo digo las rosas, digo nosotros. No, estoy diciendo ellas, las rosas. Entonces, yo ya sé que eso es are. Porque la conjugación con de y es are. ¿Cierto? The roses are beautiful, are red. ¿Sí? En este caso son rojas. Entonces, para que ustedes practiquen. Y es importante, vean que acá tienen pues como algunos dibujos que le ayudan. I, estoy hablando de yo, estoy hablando de usted, tú, estoy hablando de ellos, de ustedes. Bueno, yo puedo hablar de ellos o puedo hablar de ustedes, ¿cierto? El señor está hablando de ustedes. ¿Cierto? Él. Y ahí ustedes se pueden ir como. Guiando, ¿sí? Cuando usar uno u otro. Entonces, acá soy yo el que estoy estudiando en el Senna. Entonces, yo digo, I study English at Senna. ¿Cuál iría ahí? I. ¿Cierto? Soy yo. Estos son ejemplos y ejercicios al mismo tiempo. You play the guitar very well. He runs in the park. Vean que acá ya estamos incluyendo el presente simple. She drives a black car. Cuando los verbos no son como el verbo to be, sino son otros verbos diferentes. Recuerden que tenemos la estructura de que el verbo va normal con estos pronombres personales. Cuando yo estoy hablando de estos pronombres personales. Yo puedo decir con cualquiera de estos, puedo decir, I play, perdón, I play the guitar, I play the piano, ¿cierto? I run quickly, ¿cierto? Pero si yo ya voy a hablar de tercera persona singular, o sea, de she, de he, de it, el verbo me cambia. Vean, yo digo, you play, he runs. Y tiene una S. Yo digo acá, I run, I drive every day to work. Pero acá, para hablar de ellos, en tercera persona, de ellos no. Para hablar de él, para hablar de ella o de esto, yo utilizo la S. Le pongo, es una conjugación. Esa S no es un plural, sino una conjugación. Yo digo, she runs, it drives, ¿cierto? It plays. ¿Listo? Esto lo veremos igual más adelante, pero como para que lo vayan, lo vayan viendo. Acá, el tema importante es saber de quién, quién estoy hablando. Si estoy hablando del carro, ¿a qué hago referencia con el carro? Digo yo, no digo it, ¿sí? Esa es. Recuerden que esos personal pronouns tengo singular. Pueden ser singulares, singular, o pueden ser plural, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Que pueden ser primera persona. La primera persona siempre es la que está hablando. O sea, yo, en singular. La primera persona en plural, o sea, nosotros, ¿sí? Una segunda persona es a quien yo, a quien yo me estoy dirigiendo o con quien yo estoy hablando. En singular, you. En plural, you, es el mismo en inglés, ¿sí? La segunda persona siempre va a ser usted, ustedes, tú, vosotros, ¿sí? En singular o en plural. Y la tercera persona es la persona de lo que se habla o de quien se habla. Entonces, yo puedo hablar de él en singular. A ver, coloquémoslo acá. Yo puedo hablar de él, puedo hablar de ella, ¿cierto? Puedo hablar de la clase, del programa. Y en plural, el plural de tercera persona es de. Por eso, cuando vayamos a aprender esto, yo siempre les digo, tercera persona singular. Porque la tercera persona singular es he, she, it. Recuerden que acá estamos en lo básico del inglés. Aunque ustedes tuvieron algo mucho más básico, que fue el beginner. Donde ustedes aprendieron a hablar de la información personal. Yo tengo también object pronouns, ¿sí? Para hacer referencia de, por ejemplo. Para estudiar este object pronouns, a mí me gusta utilizar mucho el ejemplo del verbo amar. ¿Sí? Porque es muy, muy fácil de entender. Yo digo, I love me. ¿Cierto? Aquí, ¿cuál es el, sobre quién recae la opción de mi amor? ¿Cierto? Sobre mí misma. I love me. O yo puedo decir, él me habla. ¿Cierto? He loves me. Y vamos colocando como todos los ejemplos ahí. I love me. Aunque uno dice, I love myself. ¿Sí? Pero para que, por eso les puse este otro ejemplo. He loves me. Yo puedo decir, I love you. ¿A quién? A ti. I love you. Entonces, este me hace referencia a la primera persona singular. La primera persona singular, I. Por eso ustedes lo encuentran acá, sí. El pronombre personal es I y el objeto, el pronombre objeto correspondiente es me. El de you is you, el de he is him, el de she is her. Y yo puedo decir, I love her. Y de quién estoy hablando, puedo estar hablando de ella. O sea, puede ser mi mamá. ¿Cierto? My mom. I love her. I love him. Puedo estar hablando de él. Mi hijo, mi esposo. ¿Cierto? Mi papá. My dad. Y acá tenemos el de it, it. ¿Cierto? Vea que. Casi todos cambian con excepción del segundo. La segunda persona. Y la tercera. Y en esta tercera persona singular, it. Que es el mismo. It, it. Y you, you. El resto cambian. Yo puedo decir, I love it. Y cuando digo love it, puedo estar hablando de la situación. Puedo estar hablando de las clases. Puedo estar hablando del inglés. English class. Las vamos a poner acá. I love us. ¿Cierto? Yo, como diríamos, yo nos amo. ¿Cierto? O sea, yo, y me estoy incluyendo a mí en este amor. O sea, amo a mi familia y a mí. Ahí estoy incluida yo. Es decir, yo amo a nosotros. Yo nos amo. Digamos que sería como más correcto decir, por ejemplo. Por ejemplo, my cat loves us. ¿Cierto? Mi gato, mi gata nos ama. ¿A quiénes? A nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? La familia. ¿Sí? Yo puedo decir, yo puedo decir, I love them. Y puedo estar hablando de, my cat and my cat. My female cat and my male call cat. Podría estar hablando de los dos, ¿cierto? Yo digo, yo los amo a ellos dos, ¿cierto? A mi gata y a mi gato. Acá se los puse como ant. Pero yo puedo decir simplemente, my cat. Porque estoy hablando de ellos. ¿Listo? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. I love my grandma. She loves me too. ¿Quién? Ella. Estoy haciendo referencia a mi abuela. ¿Y a quién ama a mi abuela? A mí. ¿Cierto? Yo la amo a ella. Y ella me ama a mí también. You don't like it. What are the keys? I can find them. Porque estoy hablando de las llaves y es en plural. Si fuera una, yo puedo poner acá. I can find it. ¿Sí? Y así es que se aprende inglés. Estudiando y no utilizando Google Translate. Yo puedo decir, where are the keys? O yo puedo decir, where is the key? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No las puedo encontrar. I can't find them. ¿A quién es? A ellas, a las llaves, plural. Y acá, ¿dónde está la llave? I can't find it. ¿A quién? A la llave, a una sola. ¿Van viendo la diferencia? Este también es un pronombre, un tipo de pronombre. Que se ya, bueno, realmente la función en la oración es ser adjetivo. Por eso son los adjetivos positivos. Cuando yo digo, mi gato, tu gato, su gato, ¿cierto? Nuestro gato, su gato. Ya que en español utilizamos su para their, su para he, su para she. ¿Cierto? Es el mismo, pero en inglés cambia. Si yo estoy hablando de la esposa de mi hermano, yo digo his wife, ¿cierto? ¿La esposa de quién? De mi hermano. Mi hermano es masculino, ¿cierto? He. Y yo estoy hablando de su esposa. El esposo de mi hermana. ¿Yo voy a hablar de quién? De el esposo de ella. Entonces yo digo her husband. ¿Sí? Yo voy a hablar de mis gatos. Entonces yo digo my cats. Voy a hablar de mis hijos, ¿cierto? To my children. Mis padres, my parents. ¿Sí? Entonces estos son possessive adjectives. Estoy comiendo palabras, letras. Pues las escribo, pero no, no se escriben. Coloco mal los dedos. Bueno. My name is Kelly. I like their proposal about the project. George is in his apartment. ¿Cierto? Está en su apartamento, en el de él. Why does Lorena leave her back in the office? Su cartera, ¿cierto? Su bolso. ¿El de quién? El de Lorena. This is a good school. Our students are good people. Nuestros estudiantes. Los estudiantes de dónde? De esta escuela. Y vea que todo esto está relacionado con lo que ustedes vieron en Beginner. Acá hay otro tema que se llama countries and nationalities. Cuando nosotros hablamos de este tema es cuando, sobre todo, para responder a la pregunta. ¿Recuerdan el WH question where? Hay una pregunta de información personal que es where are you from? Where are you from? ¿Cierto? Cuando yo pregunto where are you from, yo estoy preguntando de dónde eres. Y yo tengo dos opciones. I am from Colombia. Esta sería como la opción más aceptada, ¿cierto? Me están preguntando where are you from. Yo digo el país. Pero yo también puedo decir la nacionalidad. I am Colombian. Yo puedo decir yo soy de Colombia. Y acá estoy colocando el nombre del país. Y estoy colocando el from de Colombia. I am Colombian. Y vea que acá ya no va el from. Y no va Colombia, sino colombiana. O sea, la nacionalidad. Digamos que esto, yo puedo decir I am Yvonne. I am Yvonne. I am Colombia. Ahí hay un error. Y es un error que comentan muchos, ¿cierto? Yo soy Colombia. Yo puedo decir yo soy Colombia. Tiene un sentido, digamos, político. No sé. De pronto en alguna noticia, alguna discusión que se presentó en una noticia internacional. Y algún famoso dijo algo de Colombia. Entonces, uno sale como a decir, a ver, a ver, un momentico que yo soy Colombia. O sea, tiene ese sentido. Pero si yo quiero decir yo soy colombiana o yo soy de Colombia, esto sería un error. Estaría acertado también en el sentido si ese es mi nombre. Pero yo acá me acabo de presentar y yo digo mi nombre. I am Yvonne. Y yo lo que quiero decir es que yo soy de Colombia. Sí. I am from Colombia. O quiero decir I am Colombian. Entonces, acá van a encontrar una lista de países y nacionalidades para que ensayen y practiquen esa estructura. Entonces, China y Chinese. Vea que no todos terminan en N, como en Colombia. ¿Cierto? Colombia, Colombian. Argentinian. Australian. Albanian. También hay otra forma de, digamos, otra declinación, otra forma de formarlo, como Chinese, Japanese, ¿cierto? Que son los más comunes. Están los otros, que es, por ejemplo, Polish, English, Danish, British, Turkish. ¿Sí? Si ven las, como los subgrupos que se van formando. Y estaría, por acá había otro. Ah, bueno, este Russian es como el de Colombia. ¿Cierto? Bueno. Eso es vocabulario y es importante como tenerlo presente para eso que les explicaba. Bueno, tenemos professions, para hablar de nuestras profesiones. ¿Cierto? Yo, recuerden, recuerden que cuando hablamos de profesiones en inglés. Professions, occupations, ¿sí? Yo siempre voy a decir, I am an English teacher. Cuando yo utilizo, cuando yo hablo de profesiones y ocupaciones, yo utilizo esta estructura, ¿cierto? Yo soy, utilizo el artículo y la ocupación a lo que me dedico o la profesión que tengo. ¿Sí? Acá les voy a poner el mismo ejemplo. Coloquémoslo con otro sujeto. You are a teacher. ¿Sí? Y vean la diferencia. An English teacher. Porque empieza con un sonido vocálico, ¿cierto? Entonces le tengo que poner, utilizar el artículo an. En cambio, acá, digamos que la palabra que sigue comienza con un sonido consonántico. Por eso uso el artículo sin la N, o sea, A. Listo, que se puede pronunciar E y que se puede pronunciar... Sí, hay varias pronunciaciones dependiendo del lugar. Entonces acá tenemos una lista larguita de ocupaciones para que practiquen. En un momento yo cierro que está venteando. Y que se puede pronunciar. Que se puede pronunciar E y que se puede pronunciar E y que se puede pronunciar E. Bueno, acá el siguiente, exacto, exacto, Emanuel, sí, tal cual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a writer, acá, I am a writer, utilizo el artículo, a, ¿cierto? Pero los que empiezan con sonido vocálico, por ejemplo, inspector, acá yo utilizo an inspector, a veces la H suena y otras veces no, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso suena, entonces, hairdresser, acá sería a. ¿Sí? A nurse, a lawyer, muy bien, muy bien por esa acotación. Vamos con los artículos definidos e indefinidos, que son estos mismos que les estoy explicando. El artículo definido es el TH, ¿cierto? Y ese, por ejemplo, lo utilizamos para puntos específicos, de North Pole, ¿cierto? Puntos geográficos, de South, ¿sí? También cuando estamos hablando de ríos, de Amazon River, porque hay veces que no se utiliza y que es un error muy común. Por ejemplo, cuando estamos hablando, que ustedes lo vieron en el curso pasado en Beginner, cuando hablamos de likes and dislikes, yo digo, I love pizza. Yo no digo, I love the pizza. A no ser que yo esté hablando de esta pizza en específico, en una conversación, ¿cierto? Estamos comiendo, y estoy diciendo, me encanta, o sea, para decir, me encanta esta pizza, ¿cierto? O de todo lo que nos comimos, ¿cierto? Me encantó la pizza. De todo lo que nos comimos, yo podría decir T-H-E ahí. Pero si yo voy a hablar en general, yo digo, I love pizza. I love cats. ¿Sí? I love animals. Que es un error muy común que acá colocan, I love, I love. Acá me faltó el verbo, I love cats. ¿Cierto? Que ponen el T-H-E. Entonces, por eso es importante como tener presente que acá se usa este T-H-E en puntos, en aspectos, en nombres propios específicos, ¿cierto? Como en el caso de los ríos, como en el caso de los puntos geográficos, como por ejemplo cosas que son únicas, ¿cierto? Los Himalayas solamente hay uno, pues hay unos, un sistema montañoso es uno solo, ¿cierto? Pero es un sistema montañoso, por eso es en plural y se dice de Himalayas. La estatua de la libertad, el papa, la luna, el sol. Son únicos. Sabemos, pues, que hay muchos soles, que hay muchas, que hay muchas lunas, ¿sí? Pero digamos que este es el sol que es de nuestro sistema solar y es el único en nuestro sistema solar. ¿Cierto? The sun, the sun, ¿cierto? The moon, the moon. Entonces, acá tenemos algunos. Y cuando estamos haciendo referencia a algo que está, a lo que sabemos a lo que nos estamos refiriendo, como en el caso de la pizza que les mencioné, ¿cierto? Entonces, I need the book that is on the table. Necesito ese libro, ese, el libro que está allá. ¿Sí? Como cuando les hablaba de la pizza. Me encantó la pizza. De todo lo que nos comimos, me encantó la pizza. Estoy hablando de una en específico, ¿sí? Muy bien. Algunos ejemplos. Por ejemplo, con países no utilizamos los artículos. A no ser que haga parte del nombre del país. ¿Cierto? Entonces, acá está de manera correcta. France is a touristic place. Y esta sería la forma incorrecta de France is a touristic place. Porque el país no se llama la Francia, sino Francia. A de excepción, con la excepción de United Kingdom, the United States, the Republic of China. Porque el nombre lo incluye. Incluye ese artículo. Ahí tienen algunos otros ejemplos. Correctos e incorrectos para que, por favor, los revisen. Y ya el que les he explicado ahorita, que era el I have a book. ¿Cierto? Empieza por sonido consonántico. Es una consonante. Le pongo el artículo A. The history book is interesting. Acá estoy hablando de este libro en específico, ¿sí? Como el ejemplo de arriba. The history book is interesting. Si yo sé de qué estoy hablando, yo puedo empezar, ¿cierto? Once upon a time, there was a little girl. ¿Cierto? There was a kingdom. Como empiezan como todas las historias. There was a little, una pequeña niña. ¿Cierto? The girl. Acá yo la estoy mencionando por primera vez. Y acá yo ya sé de cuál estoy hablando. Pues de la chica con la... De la niña con la que empecé mi historia. ¿Cierto? Era si una vez había una pequeña niña. La niña. Entonces, este es ese mismo ejemplo. Y acá tenemos algunos ejemplos adicionales. This is a beautiful house. I have a guitar at home. She needs a telephone. They read a difficult book. Cuando utilizo el A. ¿Cierto? An English teacher. An apple. An elephant. An ambulance. ¿Cierto? Vea, todas empiezan por un sonido vocálico. An engineer. A doctor. Y acá tenemos un vocabulario. Family members. Entonces, este... Para que lo estudien. Papá, mamá, hijo, hija, abuelo, abuela. ¿Cierto? Hay varios grupos de familia. Está el núcleo familiar. Papá, mamá e hijo. Entonces, tengo papá, mamá, hijo, hermano, hermana. Esposo, esposa. La familia de mis padres. La familia de mis hijos. ¿Cierto? La familia de mis padres. Entonces, son... Son sus hermanos que vienen a ser mis tíos. ¿Cierto? Sus sobrinos que vienen a ser mis... Mis primos. Esa es como la familia más amplia. Está la familia política. Que es la familia que me da el matrimonio. En inglés se utiliza bajo... ¿Cierto? Como el padre que me da la ley. Ese es el padre de mi esposo. Es decir, el suegro. Entonces, father-in-law, mother-in-law, son-in-law. Es importante ponerlo con ese guión medio. Está la familia de crianza. Stepfather, stepmother, stepson. ¿Cierto? Have brother, have sister. Está también la familia... Que me da Dios. ¿Cierto? Entonces, ahí... Ahí está como... Godfather, ¿Cierto? El padrino. Como la película, para que se acuerden. Pero es la familia que me da Dios. Que antiguamente... Perdón, esto es junto. Godfather, godmother, godsister. Godson, goddaughter. ¿Cierto? Que son como el ahijado, la ahijada, el padrino, la madrina. Bueno, acá ya están los ejercicios de contextualización que les mostraba. Para que ustedes hagan los ejercicios. Y es para que practiquen todo este tema. La verdad es que buenísimo. Y adicional a eso, pueden ir al siguiente... A la siguiente parte. Y descargar el material de apoyo adicional. Excelente. Vea toda la riqueza del material que tiene. Vamos a ir a evidencias. Las evidencias son las actividades evaluativas que ustedes deben entregar. En esta actividad, ustedes van a entregar una... En esta unidad van a entregar una que se llama My Profile and Interview. Y está la actividad interactiva o Personal Information. Las dos son calificables. Entonces, yo sigo avanzando. Veo, estoy en evidencias. Avanzo, My Profile and Interview. La descargo en mi computador. La resuelvo. Y acá mismo la envío. Vea lo que les decía en el video inicial. Hasta el 9 de mayo. Hasta las 11 y media. Tienen tiempo de enviar toda la información. Entonces, vamos a descargar ese material para explicarles qué es lo que deben hacer. Bueno, mientras descarga, avanzamos al siguiente. Y acá tenemos Interactive Activity, Personal Information. Le digo Bird Scorn. Y lo mismo, hago la actividad que me proponen ahí. Interactive Activity. Yes, escuchar las instrucciones. Sarah is at the park with her little brother. De traducir, ¿cierto? Sarah is at the park with her little brother when she meets Steve who is taking care of his sister. Lo que tengo que hacer, ¿cierto? Read the conversation and complete the Steve profile currently. Ahí vamos a trabajar con Personal Information. Ay, bueno, acá se me cerró esto. Y les iba a poner el... Pero se me perdió el icono de Pronunciation. Bueno, para que hagan la actividad. Listo. Y en la anterior, ya que son solamente esas dos actividades las que tienen que hacer, My Profile and Interview, la descargan. Y acá lo que hay que hacer es llenar. Donde dice Type, hay que llenar. Y donde dice Choose, hay que escoger. Acá tengo un ejemplo. Esto es un blog, ¿cierto? Complete the blog entry with your information. In the second paragraph, describe two family members. Include detailed information about them. Pay attention to the proper use of capital letters. And include the article at end when telling someone's occupation. Lo que les explicaba, ¿cierto? Cuando van a hablar de la ocupación de alguien, pues recuerde añadir el artículo. Entonces, acá tengo el ejemplo. Hello, friends. My name is Steve Jones. I am from the United States. I am 31 years old. I am married. I am an electrician. I speak English. In my free time, I read the newspaper and listen to music. My parents are Mary and Peter. They are Canadian. My dad is a carpenter. And my mom is a housewife. I live in Miami. Entonces, esta primera parte es sencilla. Simplemente tengo que seleccionar y escribir donde tengo que escribir. Siguiendo la misma estructura, ¿cierto? Mi nombre, de dónde soy, mi edad. Si soy soltera, casada, divorciada, ¿sí? Mi ocupación. ¿Qué hago en mis tiempos libres? ¿Quiénes son mis papás? ¿De dónde son? Y acá ustedes van a escribir el párrafo completo donde ustedes van a describir un hermano, una hermana, un tío, un primo, sus hijos, los miembros de la familia, por ejemplo, los que llamamos pets, mascotas, también son miembros de la familia. Pueden poner ahí como sus acompañantes felinos, ¿sí? O los perritos. Y en la segunda parte, lo que voy a hacer es una entrevista, responder a esta entrevista. Acá tengo el ejemplo. What's your name? My name is Andrea. How do you spell it? A-N-G-R-E-A. Where are you from? I am from Chile. How old are you? I am 27 years old. What is your marital status? I am single. What is your occupation? I am a nurse. Entonces, llenan todo con su información. ¿Y qué van a hacer? Lo van a grabar. Y me van a colocar acá el link de la grabación. Es súper fácil grabarlo en Bucaroo. Yo acá tengo un pequeño tutorial. Ahí está el tutorial de cómo usar Bucaroo. Es súper sencillo. Es simplemente ir, buscar, decirle grabar, comenzar a grabar. Decirle dejar de grabar y copiar el link. Y ahí yo puedo acceder a la grabación. Cuando hagan esta actividad, cierran. La guardan. ¿Y por dónde la van a enviar? Por acá mismo. Ver evidencia. Y en ver evidencia le va a salir examinar equipo. La seleccionan y la envían. Bueno, Chicuelos. Esa es la actividad para esta primera guía de aprendizaje. ¿Alguna duda o alguna inquietud adicional? Bueno, cualquier duda adicional. Ya sabe que me escriben por el foro. Con mucho gusto estoy pues como para apoyarlos en cualquier situación que se les pueda presentar. Y bueno, está fácil a poner en práctica todo lo visto. Bueno, muchas gracias. Feliz día. Bye. See you in a week. Thank you. Bye. You too. Bye. Bye. Bye.